Tengo como unos 38 o 40 años de estar ya en fotografía aquí en Cartagena. A los 5 años empecé a hacer fotos en pasaporte. Tuve la experiencia de ser corresponsal gráfico de casi todos los diferentes medios de este país. Casi nunca era una sola persona, casi siempre eran varios. Ve, entonces era una sola foto, 5 colones, pero yo decía él, 5 pesos, 5 pesos. Gracias.